Amigos de Cuerpos Perfectos, sobre todo, este mensaje va dirigido a los amigos mexicanos y de Sudamérica en general, aunque lógicamente a los mexicanos en particular, porque vamos a anunciar la gira que voy a hacer a partir del 27 de agosto hasta el 2 de julio, perdón, septiembre, 2 de septiembre, en México. Vamos a estar en Monterrey con el promotor de este evento que se llama Nelson Carballo, entrenador personal, preparador físico, instructor y coordinador y supervisor de Cuerpos Perfectos Latino en Sudamérica. A partir de aquí hemos planificado bastantes seminarios, de momento tenemos planificado unos tres seminarios con campus training, donde haremos seminario de prácticamente cinco horas y un campus training de tres horas al día, o sea que haremos cada día un seminario con campus training, donde enseñaremos las técnicas de entrenamiento europeas de última generación, lo que se está haciendo ahora en cuanto a entrenamientos avanzados para hipertrofiar y muscular, hablaremos de nutrición, hablaremos de dietas para bikini fitness, para chicas de body fitness, para competición de culturismo masculino, classic, físic, pero sobre todo masculino también, y hablaremos también de los diez días últimos antes de la competición, cómo hay que sacar la máxima condición y basuralización para un campeonato, todos los secretos, desvelaremos todos los secretos que tantos queréis saber y tantas veces me habéis preguntado, tanto por el programa como por Physic Sports, como por el Facebook personal. Espero que todos los que estéis cerca de Monterrey os pongáis en contacto con Nelson Carballo para poder asistir a los seminarios y campus training y aprender todo lo que yo he recopilado de información después de veintiocho años de competición y más de ciento veinte campeonatos en activo. Gracias. Seguimos con el programa. Gracias. 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 Gracias.